hemos venido a dar buenas noticias a dar fuerza también a nuestros hermanos migrantes aplaudo la actitud del gobierno español también de apoyar al ecuador de estar pendiente también el rey de españa que nos ha demostrado su solidaridad y su apoyo estamos muy felices y es un honor recibe a querido presidente hemos hablado de diferentes proyectos y productos que podemos traer a ecuador yo creo firmemente que el turismo es una de las industrias que puede convertirse en el sustento principal de ingresos para nuestro país la imagen del presidente no boa en españa es muy positiva por nuestra parte vamos a apoyar y vamos a seguir invirtiendo en ecuador y juntos tenemos que luchar por la gente ya en 60 días hemos hecho algo histórico y continuaremos haciendo victoria hemos dado resultados hemos dado esperanza y eso de ahí no tiene ni tendrá nunca precios